La historia del hombre de la acción y para impartirla está Luis Felipe López Portillo, es un experto, pueden también pasar a visitar parte de su colección en las vitrinas de nuestro museo y pues bienvenido y adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno pues les voy a platicar precisamente la evolución de la figura de acción a través de la historia y todo empezó en los bajos sesentas, el éxito que había tenido Barbie con las niñas, empezó a hacer que los señores organizadores de toda la cuestión de los muñecos y todo, pues quisieran hacer algo ahora para el mercado de hombres, sin embargo los niños no juegan con muñecas, muñeca en inglés doll y entonces tuvieron que idear la forma de llegar a un niño sin tenerle que presentar un muñeco, que la traducción en español sí tiene masculino y femenino, pero en inglés sigue siendo doll. Y entonces por ahí de 1964 un señor se le ocurrió hacer una, idear una forma de llegar a los niños a través de lo que él llamó una figura articulada y basada básicamente en un soldado. Este señor trabajaba en una empresa que se llamaba Ideal, que produjo también juguetes durante mucho tiempo, pero su idea no fue buena acogida por los directores de marketing y todo esto de la empresa y entonces tuvo que asociarse con otra persona, que era un distribuidor y un comisionista, para presentar la idea Hasbro. Llegaron con un señor que se llamaba Don Levine, que era el encargado del director de producción y desarrollo y al señor se le hizo buena idea y empezaron a trabajar en el concepto. Ese señor caminando por Nueva York, de repente está en la quinta avenida, pasa por una tienda y tratando de idear cómo podrían hacer eso, se encuentra una de las figuras de madera que son totalmente articuladas, que usan los pintores para ponerlo en múltiples posiciones y más o menos ver las características o los tamaños que deben tener las figuras y se le ocurre hacer precisamente una figura articulada y con esa figura articulada que en su momento se llamó G.I. Joe y que sigue permaneciendo el nombre, originalmente se llamaba Movable American Action Man o Fighting Man y entonces con este muñeco empieza toda la historia de la figura de acción. Este ya es un muñeco en su serie, un poquito más nuevo, de unos dos añitos después de que salió, pero entonces esta figura presenta lo que le llaman una técnica de rastrillo y navajas de afeitar, ¿en qué consiste? Pues tú compras el rastrillo, pero después te tienes que hacer de los accesorios que son las navajas de afeitar, se te gasta la navaja de afeitar, compras otra y así empezó. Y así es lo que hicieron con este muñeco, o sea con una versión básica, con un cuerpo básico y sus accesorios, ropa, botas y en algunos momentos gorrito, etcétera, y le ponen su medalla, que es un distintivo, un dog tag, que es como lo traen los militares, una insignia de reconocimiento, pero además se les ocurre hacer accesorios y empiezan a hacer todos los sets de ropa para este muñeco que se podía desnudar y cambiarlo. Básicamente empieza este muñeco como una figura militar, en Estados Unidos tienen tres órdenes de lo que es la parte militar, que es la fuerza aérea, el ejército, los marines y la naval, y entonces hacen esos cuatro. En México, ellos se dan cuenta de todo el éxito que está teniendo esto y en México se interesan, ya había países, el segundo país que los introdujo fue Inglaterra con el que se llamaba Action Man, y entonces se empiezan a diseñar en todo el mundo, y México no se quiso quedar atrás, había ferias de juguetes en Nueva York, había etcétera, y entonces la empresa que se llamaba Lili Leddy, se le ocurre introducirlo a México ya para 1967, tenerlo anunciado y entrar en mercado en 1968 y hace su versión del muñeco, que es el hombre de acción. El hombre de acción está básicamente basado en el que vimos, y este hombre de acción también es una figura de gran articulación, tiene treinta y tantos puntos de articulación, y entonces con esto entra la figura de acción de México. Este muñeco sale así como lo ven en el hombre de acción, que trae una cicatriz distintiva en el lado derecho, perdón que se los enseñe así, pero no pudieron conseguir un cable para la cámara, entonces vamos a tenerlo que hacer así, entonces agudicen el ojo. La cicatriz no la van a ver, pero se las platico, la trae del lado derecho, pero al mismo tiempo, un poquito tiempo después, entra las olimpiadas, y entonces tienen que entrar al mercado de futbolero, pues nosotros no nos podíamos quedar atrás, es un deporte muy reconocido para los mexicanos, y entra este que es el futbolista de acción. La única distinción entre futbolista de acción y el hombre de acción, básicamente es la cicatriz, que este es deportista, pues no se tiene por qué estar cortado, y este sí, porque era de guerra y está cortado. Este muñeco igual, es lo mismo, es la figura de acción que está básica, la básica viene presentada en una caja, que es muy bonita, porque trae el muñeco, trae su uniforme y sus pants, traía un balón y unos tenis. Lo más difícil de esta figura, para después conseguir, evidentemente son el balón y los tenis, porque los accesorios que sacaron para esta figura, que fueron los trajes de los diversos países, que participaron primero en el mundial del 68, digo, en las olimpiadas del 68, y en el mundial del 70, entonces ya introducen todos los uniformes, ya en cartones separados, pero no traían ni balón, ni tenis, o tacos. Para tener uno de estos, necesariamente tenías que comprar un básico, entonces si querías tener dos equipos, tenías que tener doce muñecos, a su vez, etcétera. Entonces los niños, pues en realidad yo creo que jugaban Brasil-México, cambiaban el uniforme y así se iban. Esta figura ya desnuda, es como la ven, y los moldes que utilizaba, le voy a tapar aquí, para que nadie se espante. Y esta tiene todos estos puntos de articulación, desde el cuello, trae dos en el cuello, en el brazo trae, considerando el hombro, además estas, que son muñeca, codo, propiamente el conejo, pues, y eso. Y sí trae la patente todavía referida, en relación con los moldes de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí hicieron una de dos, o prestaron los moldes, o los reprodujeron acá, lo más seguro, es que se hayan prestado los moldes, y luego se regresaron. Pero entonces ya estamos hablando de 1968, 68 que inician, que ya en forma 69, 70, pero empieza la antiguerra. ¿Qué es la antiguerra? Pues, que los papás ya no quieren, que los niños estén jugando, con cosas dedicadas al ejército, con la guerra. Y entonces las empresas jugueteras, se empiezan a dar cuenta de esto, y dicen, pues vamos, tenemos que evolucionar. ¿Cómo podemos evolucionar? Si tenemos ya todo un stock enorme, que todavía no se nos acaba, y entonces les ocurre, en Inglaterra, hacer lo que se llama, el floqueo del muñeco, y cambiarlo ahora del tema de guerra, a cambiarlo al tema de aventuras. Y entonces, cuando se introduce el Adventure Team. En México, ¿cómo hicieron para adaptarse también al cambio? Bueno, pues, agarraron el muñeco, básicamente toman las piezas, que ya tenían del anterior, y empezaron a hacer muñecos de transición, pero tenían que cambiar la cara. Para aquellos entonces, México tenía muchos problemas de importación, de lo que eran las figuras del extranjero, o bien de moldes, etcétera, o de juguete en general ya producido. Entonces, diseñan una propia cara. Esta cara, en el coleccionismo, se le dice, los americanos le dicen, como borrachito, porque tienen los ojos medio cerrados, etcétera, pero es una cara que solo se diseña en México. A diferencia de todos los países, que en donde se produjo, este tipo de figuras de Yeyo, y sus subsidiarios, etcétera, siguieron básicamente los moldes originales, que les daban de Estados Unidos, o la figura, las que cambiaron al tipo de articulación, etcétera, pero básicamente México es el único en que donde hay, como tal un cambio de cara. Y además, hay otra inclusión. En México, ya existía la idea de hacer una figura parlante, como lo había en Estados Unidos, pero tuvieron que desarrollar un mecanismo, que venían utilizando también para otros juguetes de Lili Ledi, y el mecanismo va dentro de este pecho, y trae una cuerda en la parte de atrás, que si la jalas dice frases. Yo la entendí perfecto, no sé ustedes, pero bueno, dice cinco frases, y el sistema es un sistema de aguja, hay un disco en forma cilíndrica, y dice cinco frases, pero no necesariamente las dice en orden, las va agarrando como va pudiendo, ahí está Lino, por ejemplo, un gran coleccionista que sabe reparar estas cajas, y ha descubierto muchísimo de eso, ha hecho grabaciones muy nítidas, que tiene además presentado en una página que ahí está, Rafael también, que hizo una página muy buena de aventureros, a ver si pones atención. Y con esas frases, ya se fue introduciendo. Bueno, ¿qué pasa? Esto es básicamente lo que sucede, hasta tenemos ya yo, ya hablamos de aventureros de acción y hombres de acción, son las continuaciones, pero ¿qué pasa con esta línea? En Estados Unidos, avanzados ya los 70's, empieza a haber un cambio en el esquema de las figuras de acción, empiezan a tratar de que se bajen los precios, los costos, es decir, ofrecer figuras de calidad, sin embargo, a menor costo. Y entonces la escala se reduce, y aparece lo que le llaman el Super Joe, que es una figura de nueve pulgadas, que en México se llamó siglo XXX, es una figura mucho menos articulada, el cuerpo básicamente son unas cuantas piezas, no tan detallada como esto en sus accesorios, o prácticamente con accesorios nulos. Y entonces esta nueva figura, sólo dura dos años y cachito, Hasbro, que fue la empresa en Estados Unidos, que siguió con la producción de Joe durante toda la vida, pues que era de ellos el derecho, la tuvo que reutilizar en otras líneas, que era de un programa de televisión que se llama Space Academy, y en realidad esta serie pasa casi casi inadvertida. Después, ya ahorita voy a regresar al tema, pero entre Star Wars, ya existía el formato de tres tres cuartos, que son figuras chiquitas como estas, y entonces toda la línea de producción de las jugueterías, y de las empresas jugueteras, empieza a dedicarte más a esto, pues porque es mucho más sencillo hacer una figura de estas, que tener que hacer la ropa, etcétera. Y termina haciendo Hasbro, pues unas figuras chiquitas de Real American Hero, y en México se llamaron Comandos Heroicos, y ahí acaba prácticamente lo que es G.I.O. Después ya con la nostalgia, en los 90 se dan cuenta que hay un sector importante en el coleccionismo de la gente que añoraba sus figuras de niño, y entonces desarrollan una nueva que es Hall of Fame, que son basados en los G.I.O. originales de 12 pulgadas, es cuando regresa la escala de 12 pulgadas al juguete, como las que les enseñé, y cuando ya hacen esto, se dan cuenta que tiene pegue, aunque los cuerpos ya son de nuevo una nueva hechura, que son bastante feos, son muy toscos, y entonces la gente empieza a buscar que haya cosas, cosas nuevas por enseñar, y entonces se les ocurre sacar las líneas de aniversario, ya sea ediciones especiales o de 30 aniversario, 40 aniversario, etcétera, y empiezan a hacer reproducciones de las figuras originales, lo cual a la gente le gusta mucho, y se mete otra vez al coleccionismo de G.I.O. Básicamente, si pudiéramos decir una línea que ha estado viva durante toda la vida, pues hablaríamos de Barbie, esa no ha dejado de producir nunca. Después de ahí, los G.I.O. siguieron su producción, la pararon durante unos años entre el Super Joe y los Comandos Heroicos, y luego regresaron y aún siguen, se están sacando toda la vida de novedades. Pero bueno, ¿qué pasaba con otras empresas paralelas? Porque se tenían que sumar al éxito que había tenido Hasbro en aquel momento, o Lili Leddy, que Lili Leddy era la empresa juguetera más grande de México, Hasbro manejaba sus propias líneas, hacía su desarrollo, pero Lili Leddy además, pues trabajaba con Hasbro, como trabajaba con Kenner, como trabajaba con Ideal, y hacía propios sets. Y entonces, así fue como toda la línea de los aventureos de acción, empezaron a sacar las cuatro figuras básicas, basadas igual como venían de la guerra, nosotros teníamos los tres órdenes de guerra que dijimos que es básicamente la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército. Cuando hacen la mutación y se van aventureros de acción, siguen con las mismas, nada más que los ponen aventureros de tierra, aire, mar, introducen al comandante parlante, que es el que vimos, y diseñan la caja de la voz. No hay un torso que sea sin hoyos, porque los usaron en forma genérica, entonces por eso mucha gente cree que todos hablaban y que en realidad les quitaron la caja, pero ya no se molestaron en hacer un molde para el otro, pues simplemente se lo pusieron. Entonces, cuando este muñeco está vestido muy bonito, que era de niño, pero lo encuerdabas y le tenías que poner una playera, pues si no se veía horrible todos los hoyos, pero bueno, era parte como del gusto. Había otras empresas en México, que también fueron muy fuertes, y una de ellas era Plastimarks, Plastimarks era una subsidiaria de Marx de Estados Unidos, tenía capital mexicano, pero en un 49 por ciento y el resto era de Luis Marx, que era el dueño de Marx de Estados Unidos, que además ya estaba trabajando en todo el mundo. Ellos tuvieron mucho éxito porque lo que hicieron como una gran innovación fue cambiar la hojalata por el plástico y entonces lo hicieron mucho más accesible para la gente. Estos muñecos que están viendo ustedes, este es el sargento Stoney y este es Johnny West, digamos que son los iniciales de la serie de Plastimarks, de las figuras de 12 pulgadas, si se fijan, pues trataron de irse a competir con G.I. Joe que seguía siendo el rey del mercado, pero entraron a un grupo que G.I. Joe no podía abarcar, que es decir, la gente con menos recursos. Un aventurero de acción, por ejemplo, para decirles una cosa sí podía valer 250 hasta 300 pesos, uno de estos podía valer entre 80 y 120 pesos, entonces era mucho más accesible. Estos muñecos tienen la particularidad que son rígidos en algunas de sus extremidades, algunos otros ya traen las piernas flexibles, pero lo que tiene muy bonito esto es que hay una gama de colores que son muchas variaciones, hay una importante también distribución en series porque sacaron del oeste vikingos, caballeros medievales, espías, es decir, es muy amplio, pero además están llenos de accesorios, entonces tú quieres ponerle un muñeco a todos los accesorios que tiene, pues te vas a dejar como árbol de Navidad porque le caben miles. Este muñeco, por ejemplo, trae tres cascos, más la boina, más etcétera, pistolas, las armas, es muy, muy, muy surtido. Johnny West también tiene rifles, tiene cuchillo, tiene bolsas para oro, cofres, entonces son figuras muy bonitas, si tú las ves así, pues en realidad es una figura muy sencilla, pero ya con sus equipos, con las variaciones de color que son los, que los chalicos pueden venir en café o pueden venir en azul, depende de las variaciones. Y luego también se dieron cuenta que era importante la misma figura reciclarla de alguna forma, entonces cuando introdujeron por ejemplo el jeep para este muñeco, el jeep venía con su propia figura que era azul, luego hay un azul eléctrico, luego hay unos que son rojos, etcétera, entonces hay una gran variedad de colores y estas figuras en especial también son muy buscadas por coleccionistas extranjeros porque las figuras que salieron en México son exclusivas de México en cuatro colores. Curiosamente, aunque Marx es de Estados Unidos, en realidad nosotros estamos más basados en las canadienses que se parecen más en cuanto a la distribución y del diseño de las cajas. El empaque de la caja, digo la caja o el empaque del muñeco es otra de las grandes cosas que tiene la industria mexicana en cuanto a diseño y eso está reconocido a nivel mundial desde principios de las figuras de acción hasta finales, ¿por qué? Porque tuvieron que idear sus propias formas de diseño en algunas cajas, son reproducciones de cajas de otros países pero hechas a mano, copiadas, entonces eso les hace parecerse, al no ser igual siguen siendo variantes y les encanta a la gente extranjera. En general, cuando nosotros empezamos a coleccionar, me refiero a nosotros a colecciones como los que están aquí presentes que me están haciendo favor de hacer bola, entonces cuando todos estos coleccionistas empezamos a ver, pues evidentemente nos llama mucho más la atención las cosas americanas, ¿por qué? Porque la calidad es bastante mejor en relación con la hechura, pero cuando fuimos avanzando nos fuimos dando cuenta que en realidad el México tiene un encanto en forma específica por las figuras de acción que hicieron, ¿por qué? Porque fueron tropicalizando las figuras y las fueron acoplando a lo que tenían, primero materiales en diseños y además aparecerse también a los mexicanos, por eso de repente empezamos a encontrar figuras que son más morenas a nuestro tono, no negro, pero a nuestro tono como lo son las extranjeras. Una de esas, por ejemplo, es este, que es Kida Cero. Este Kida Cero está basado en una figura de acción que se llama Big Jim de los Estados Unidos que también tuvo muchísimo éxito, este en realidad no es paralelo a J. Joe en relación con su nacimiento pero sí con el Adventure Team o el grupo de aventura de J. Joe que es la siguiente ronda porque estos muñecos ya son del 73 y este muñeco incluso se llegó a producir en Europa todavía hasta los 80, 84, 85, por ahí llegó. Este muñeco está más dedicado a la aventura desde su inicio pero además abarcaron a otra zona que sólo Plastimarx había abarcado de forma genérica que era el espía. Este muñeco en México incluso se llegó a vender ya en sus últimas etapas y ya con otra marca Auriken, pero se llegó a vender como James Bond que era James Bond 007 en Europa cual no podía utilizar el 007 porque estaba reservada la marca que en México lo hicieron pero se llamaba 004 era otro tipo de gente y este muñeco tiene muchísima variedad también porque llega desde espacio, mar, tierra, etcétera pero todo dedicado a aventura. Esta figura en su diseño yo creo que para mi gusto es la que más bonita estética tiene en relación con el cuerpo por la proporción que tiene. Si yo hiciera de este muñeco a tamaño real pues yo creo que mediría como un 1,90 y pesaría como 35 kilos en cambio este pues bueno es una figura que va más acorde en la proporción el cuerpo es mucho más detallado cuando les ve las piernas todo el detalle de la escultura es muy bonita y México sacó figuras además exclusivas para que se hicieron aquí y que ahora son súper buscadas en el extranjero como si se acordarán del programa de El Hombre Invisible pues El Hombre Invisible fue un programa muy exitoso también en esos años y México sacó este muñeco inyectado en plástico transparente y se le ocurrió poderle cambiar la cabeza con lo cual le quitabas el traje era transparente y le cambiabas la cabeza a una de color bueno más bien incolora y entonces el muñeco era transparente otro muñeco que tuvimos en exclusiva fue Garfio que supongo que el origen de Garfio es que era veracruzano pues es morenito era un experto en armas y traía un ojo parchado y ese muñeco está fabricado en base a dos o tres muñecos de Estados Unidos que luego también se utilizaron para acá como un brazo bala el otro que era un especialista en látigo otro que tenía su boomerangs etcétera quiero platicarles también de una empresa que bueno fue de lo más exitoso que hubo en la tierra en relación con lo de las figuras de acción y fue la líder durante los años 70 sin lugar a dudas hasta que llegó Star Wars y estamos hablando de una empresa que se llama Mego Mego en realidad viene desde los inicios de los 50 se empezaron con un cachito en los 60 se fortalece pero ya en los 70 es su boom ellos venían haciendo juegos de mesa venían haciendo muñecas aunque eran grandes todavía no tenían la importancia de un Mattel con un Barbie o de un Hasbro con otras cosas que tenía sin embargo Mego en los 70 se le ocurrió hacer algo que no estaba todavía distribuido entre los demás la idea que fue hacer un cuerpo genérico con cabezas intercambiables por lo cual ellos los costos los abarataron muchísimo ellos hicieron varios formatos de figuras 12 que es como la de ya yo porque era un formato que al parecer tenía mucho éxito con los niños por su fácil manejo pero luego también sacaron estas que son de 8 pulgadas luego sacaron figuras de 6 pulgadas y ellos ya habían metido igual que Fisher Price en su momento figuras como les dije de 3, 3 cuartos estos de acá se llaman Micronautas y son estos muñecos empezaron en principios de 71 72, 73 y siguieron muy fuertes y fueron desapareciendo y estos incluso llegaron a Japón con filiales como Takara que compraron derechos estas figuras en realidad son el antecedente de la figura pequeña de aquí sacaron la escala para que lo utilizaron en muchas series como que fue la más exitosa Star Wars esta figura de de Mego entonces tenía una importancia muy buena porque en el 71 introducen también la línea de acción que se llama Action Jackson que era una por así decirlo competir con J. Joe pero bueno no pudieron al nivel pero tiene igual muchos equipos que puedes adicionar más vehículos etcétera y esta también ellos tuvieron el éxito de Mego de que además hicieron una cosa importante que fue juntar a las dos grandes empresas de superhéroes que existían y que realmente son las líderes que era Marvel y DC ahorita las marcas es muy difícil que puedan tener la exclusiva de las dos empresas ¿por qué? porque siempre es una competencia aunque hacen lo que se llaman los crossovers que hacen mezclas en realidad son competencia México no se pudo quedar atrás compró derechos que es una de las cosas importantes porque Lili le dio otra vez tuvo un acierto y metió esta línea de superhéroes nada más que si los tropicalizó demasiado porque les puso cuerpos que eran muy flojitos entonces se doblan las piernas con mucha facilidad y además un muñeco de estos comparados en relación con un muñeco de Estados Unidos pues sí la calidad del material son muy distintos a mí hoy por hoy estas figuras me encantan a los coleccionistas nos gustan mucho porque además es sumamente difícil conseguirlas en Estados Unidos te puedes meter a Ebay como estamos platicando entre varios coleccionistas y en un fin de semana te levantas una buena colección con una cantidad de dinero considerable pero te levantas una buena colección en México qué pasa con las figuras en general pues tengas o no tengas el dinero no las hay y los que hay pues no lo sueltan México que además tenemos que ir juntando esta figura ustedes las ven así pero esta probablemente para conseguir esta figura como la están viendo tuve que conseguir un guante otro guante encontrarme las botas robarle el traje a alguien así hasta que armé un muñeco es sumamente difícil encontrar una una figura que esté completa y además estas tuvieron su importancia porque además en México salió una última serie de estas figuras que son los peleadores que se les mueve atrás y hacen la hacen la simulación de que es una pelea esas figuras se vendieron en Estados Unidos se vendieron en Inglaterra y México los siguió sin embargo México sacó modelos de muñecos o de personajes que no hubo en otros países lo cual a los extranjeros pues los tiene los tiene fascinados a su vez Mego como todo fue exitosísimo y tomó una mala decisión prácticamente las malas decisiones de las empresas tronaron a Lily Leddy tronaron a Mego tronaron a todas las grandes la mala decisión básicamente de Mego en su momento fue un poquito de soberbia cuando sale el anuncio de que iban a hacer Star Wars que venía para 1977 78 y iba a empezar toda la línea van y le ofrecen la licencia de Star Wars y Mego dice que no se quería arriesgar porque había habido muchas películas serie B de ciencia ficción y no le dio la importancia suficiente porque creyó que era una película más que iba a pasar de ese género y pues fue su gran error ¿por qué? porque esas licencias se lo fueron a ofrecer a otra empresa Kenner que desarrollaron las figuras de 3 3 cuartos y cambiaron revolucionaron toda la industria del juguete Mego en su desesperación ¿qué trata de hacer? pues agarrar otras franquicias que estaban paralelas es decir el abismo negro de Disneylandia Star Trek que estaba haciendo sus películas y empezó así con varias series Odisea en el espacio etcétera Doctor Who en otros países y al momento de estar haciendo todo eso empezó a invertir 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 tratando de salvarse pero no lo logró y en 1983 se muere nada más como dato curioso para que vean cómo es esa empresa en 1971 Mego tenía ventas por 100 millones de dólares anuales en 1982 traía pérdidas por 40 millones de dólares anuales entonces era una cosa que ya no podía hacer se declaró en quiebra y terminó pero sí tuvo una gran influencia durante todo el tiempo que estuvo viva tanto que otras marcas empezaron también a copiar su formato hay dos empresas que luego se junieron que es Arsac Hemingway y una que se llama AI hicieron este tipo de figuras son figuras de plástico soplado y básicamente se basaron en el planeta de los simios con simios creados porque no tenían licencia y estos que fueron de Universal que hay un poco de discusión si tienen la licencia o no pero bueno no les importó lo hicieron y se siguieron estas son figuras de mucho más la calidad es menor son figuras de plástico inflado no con plástico inyectado como los otros pero si siguieron siendo figuras bonitas que en su momento eran muy baratas un mego valía siete dólares digo en venta original porque si había descuento pues valía un dólar pero estas figuras salían en unos cincuenta uno treinta y además las encontradas en gasolineras empacadas en bolsitas o empacadas en blister o como fuera pero tenían eso y además hubo hubo otras formas de hacer muñecos que idearon Mattel e Ideal Ideal si se acuerdan que les dije hubiera sido de no haber tomado una mala decisión el que hubiera desarrollado una figura no G.I. Joe pero la previa de G.I. Joe hubiera tenido el mega éxito del planeta y esa mala decisión la llevó entonces trataron de estar haciendo también cosas con otra figura que se llama Captain Action que es una figura también de la época articulada no con la misma calidad y este por ejemplo que es Ival Caníbal estamos hablando de los 70's cuando Ival Caníbal era el que brincaba con las motocicletas y todo esta figura también llegó a México no usaron el nombre de Ival Caníbal por los derechos se llamaba Roy Dínamo el nombre no decía nada pero bueno era básicamente igual y este que es Matt Mason en México se llama Capitán Meteoro y esta serie si tuvo para Mattel mucho impacto porque eran figuras las dos que tenían otro tipo de cuerpo de diseño usando alambre en el centro le dicen en Vendable o flexibles y tienen una alma de alambre sujeta por las partes entonces ponen alambre lo echan el plástico encima o se hacen la inyección del plástico y quedan de esta manera estas figuras son muy bonitas pero sobre todo son bonitas de este en particular los accesorios es decir las naves todo lo que traen son muy detalladas y tuvieron un gran impacto en México en México esta serie si son 15 artículos o 18 artículos probablemente son muchos los que salieron pero esto en Estados Unidos tuvo cientos y estuvo bastantes años como unos 6, 7 años pegando durísimo hasta que ya vino la revolución del juguete como tal y bueno otra de las figuras que son muy representativas y esta en especial me gusta por su historia es Madelman que es esta estas dos figuras en sus dos versiones ahorita les explico Madelman me gusta la historia porque si se fijan todo lo que les he platicado tiene como fondo como principio Estados Unidos es decir Estados Unidos diseñó y Estados Unidos vendió licencias luego o franquicias en algunos casos y cada país con las licencias que tenía fue desarrollando sus propias figuras ¿qué pasó con Madelman? Madelman el dueño de Madelman en aquel entonces era jovencito era hijo del dueño de Exin y entonces este chavo se asocia con otro pues ya que tenía el apoyo del papá para ya tener todo el conocimiento del Exin que era Scalestrick Exin Castillos etcétera que ya estaba probado que era exitoso en España y entonces hace esta figura Madelman ¿por qué? porque se va a una a una feria de Estados Unidos y ve el GIO entonces se le ocurre que tiene que hacer algo para su empresa que estaba empezando que era este Madel y entonces se le ocurre esta figura poniendo unos diseñadores y crean esta que es de 6 pulgadas y esta figura lo diseñan con un cuerpo especial porque se había dado cuenta que ya yo usaba ligas pero esta era muy pequeña para usarlas entonces diseñan un sistema mecánico a través de unas crucetas donde ensamblas las piezas y tiene articulaciones esta figura en relación con su aspecto es muy bonita es muy detallada el material es muy fino por lo cual lo hace muy quebradizo y este muñeco no es bueno para jugar nunca fue bueno para jugar no se puede ellos lo anunciaban que hacía muchas posiciones pero en realidad a la hora de doblar las piernas por ejemplo era muy fácil que se rompiera los dedos son muy frágiles y esta tiene de curiosidad otra que la ropa la hicieron de este tamaño porque quería hacerlo más chiquito ¿para qué? pues para que el niño lo pudiera traer en la bolsa y además abaratar costos tener unas mejores ganancias etcétera pero esta es la versión mínima que pudieron escoger para confeccionar la ropa en aquel entonces ¿cómo trabajaba Madel? bueno tenía sus propias costureras pero después contrataba a gente por destajo que cosía en sus casas les daba los patrones les decía cómo hacerlo y lo cosían entonces cuando el diseño el que hizo el diseño de la figura dijo el problema no son las bolsas porque mucho de la creencia que son las bolsitas y este tipo de cosas sino las mangas coser esto para una persona normal con una máquina normal no había gran tecnología o sea si se hacía a mano iba a hacer mucha pérdida de tiempo entonces diseñaron dijeron este es el tamaño máximo o más bien mínimo el que podemos hacer una figura para que la ropa le quepa esta figura originalmente salió con ojos de vidrio que es otra de las cosas que tiene bonitas es decir la cabeza se abre pero tiene pies de vidrio o plástico como vidrio pintado y tenía los pies en una forma de pivote esto la verdad era bastante horrible para un muñeco es decir a la hora que le quitas esto pero bueno la calidad de los accesorios que le pusieron más la variedad de los equipos lo hicieron muy bonito se les ocurre cambiarlo cambian la cara para efecto de modernizarlo y entonces ya le hacen una cara que le llaman Suárez porque dicen los españoles que este se parece al presidente Suárez que gobernaba entonces y así se le conoce y entonces cambian también y le ponen ya un pie este pie ya tiene flexión y esto pues fue una innovación para Madelman muy importante Madelman estuvo mucho tiempo en el mercado también son de principio de los prácticamente el 70 entró bueno en el 68 cuando fue cuando inició pero ya fuerte entró en el 70 al principio no fue muy bien bien acogido y ya llega hasta 1983 donde acaba la serie después hubo un renacimiento de Madelman con unas figuras modernas que quisieron hacerlo como popular de juguetes una empresa que como que compró la marca aunque no está aprobado como tal tuvo problemas le ganaron la tuvo que quitar luego Altaya que es la que hace todos los promocionales que ven en los puestos de periódicos sacó una edición muy bonita que prestaron accionistas de los figuras originales de accionistas perdón coleccionistas de figuras originales prestaron sus figuras sacaron moldes hicieron una edición bonita decente pero bueno todo eso para los el mundo de los que les gusta Madelman pues no le tuvieron un rechazo porque lo sintieron como una agresión no querían que sus figuras como tal sufrieran bajas porque las reediciones eso también logran como hace accesible una figura que ya se tiene perdida y lo hace figura emasa entonces eso también abarata de alguna forma esto es básicamente lo que quiero platicarles en relación con las figuras de acción no sé cómo andemos de tiempo ¿qué hora es? todavía podemos ir bueno ahora ¿qué cosas padres hay en relación con México? bueno México pues tuvo una gran industria juguetera hoy por hoy las empresas mexicanas que en su momento produjeron lo que hayan producido son reconocidas y buscadas grandes marcas como se fue Lili Ledí que fue la reina Cipsa Plastimarks Jugarama que ya se quedó medio rezagadona al final y bueno pues tenemos ahí otras que fueron en sueño Auriquen Aurimat y más recientes a lo que ya tenemos pero todas estas empresas eran bonitas ¿por qué? porque empezaron prácticamente como empresas familiares se fueron industrializando y todo en general de la gente más inteligente que yo podría decir estaba el dueño de Lili Ledí porque el dueño de Lili Ledí que no en sí lo vio como un negocio no era una persona que le gustaran los juguetes como pasa con ahora las marcas nuevas él lo que tuvo de acierto es que llevó a Lili Ledí al tope cuando se dio cuenta que la empresa ya estaba bajando la vendió esperó que la empresa bajara ya cuando estaba en el piso la volvió a comprar la volvió a subir y ya que vio que no tenía solución lo volvió a vender y entonces ya terminó tronándose ese cuate la verdad es que ganó por siempre pero por ejemplo esa persona junto con los otros que estaban fuertes en el momento que eran Cips y Plastimarks que eran amigos y enemigos de este entonces hacían la competencia un dato curioso por ejemplo del dueño de Plastimarks en aquel momento que nos lo platicó uno de sus hijos fue que el señor aún cuando tenía pues bueno recursos innumerables el señor viajaba en tren de aquí a Nueva York porque no le gustaba volar entonces si había una convención de figuras una feria para ver las novedades el señor tomaba su tren y se tardaba un mes en llegar a Nueva York en su viaje entonces esos son como datos curiosos ahí que que hacen que hacen bonito el colección que ves que realmente si estaba metido de las personas otras de las cosas bonitas es que las empresas como Madelman el único país al que volteó a ver para hacer sus figuras fue México era su punto de distribución entonces hizo una filial en México que se llamaba Exim Mex que era del Exim de España y lo trajeron acá y esta empresa también tuvo muchísimo éxito con Madelman así como otras empresas pero siguieron también con líneas también muy exitosas como fue Exim Castillos Exim West y siguieron haciendo innovaciones hoy por hoy una figura de Madelman en España es difícil de conseguir pero hay bastantes empacadas en México es difícil de conseguir porque no hay nada hay que estarlo consiguiendo a cachitos Rodolfo me ha hecho favor de conseguir grandes pies pero la verdad es que si va a ser muy difícil que algún día podamos ver o encontrar cosas de la misma calidad que se mueven normalmente en Estados Unidos o que se mueven en España o etcétera ahora ya por último les quisiera decir en relación con lo que son los valores los precios todas estas de mercado es una cosa que angustia a mucha gente saber qué coleccionar saber qué vale y saber qué no vale y ayer platicamos entre un grupo de coleccionistas y les decía en exclusiva en relación con las figuras mexicanas no hay grandes referencias que puedan hacerte que hay un tabulador de precios las figuras mexicanas se consiguen como estén y hay que reírlas armando y puede ser que si tienes suerte te encuentras un pedazo de caja y si tienes más suerte una caja aplastada y mucha suerte una caja completa ya si te encuentras una figura en su caja bueno pues ya tienes un tesoro no por su valor sino por la dificultad cuando nosotros empezamos a coleccionar los coleccionistas que estamos ahorita exponiendo etcétera pues fueron los inicios donde no había eBay donde no había donde no había mercado libre donde no había Facebook que son todos los puntos de reunión donde ahora puedes ir consiguiendo más piezas entonces todo lo ibas armando poquito a poquito si tenías la suerte de encontrarte uno más o menos y entonces lo que hacemos es lo que le llamamos el upgrade es comprar la figura y a medida que vas vas dándole un plus mejorando las piezas que tienes si tenías una bota rota y te encuentras otra bota que ya está bien pues se la cambias etcétera y eso es lo que nos permitió también ir estudiando a fondo las figuras ¿por qué? porque hoy les puedo decir que por ejemplo yo tengo colecciones cerradas que nunca voy a abrir y nunca van a ser abiertas hasta que no llegue un niño y las destruyas pero los míos no lo hagan pero cuando sea que suceda eso pues es cuando va a saber cómo es la figura nosotros tuvimos la posibilidad de estudiar la figura porque tuvimos que aprendernosla para saber qué llevaba al momento que yo vi una figura que de repente reconoció una cara que no tenía ni idea que existía entonces me tuve que meter a estudiar qué más había producido qué marca era de dónde era y el coleccionismo empieza de una forma incipiente porque tú empiezas a comprar luego ya tienes que ir seleccionando luego te pones a estudiar luego ya tienes armada tu colección y ahora dices ¿qué hago? y entonces pues las empiezas a exponer empiezas a dar estas pláticas y para que la gente se vaya interesando en la otra plática que dimos el viernes una persona me decía cómo sé que una figura es buena y cómo sé que coleccionar si estoy empezando las figuras buenas o malas ya está comprobado a hoy que no hay como tal buenas o malas es decir hay gente que está dedicándose ahora a la otra variación que hay que son los bootlegs los bootlegs en su momento era un mercado popular para hacer llegar los juguetes y darle la posibilidad de los niños que no tenían dinero para comprar una figurita nosotros los conocemos la vieja guardia este es ya el término que emplean en Estados Unidos o bueno en general en el mundo pero la vieja guardia la llamamos popoteros piñateros etcétera ¿por qué? porque esos muñecos se salgan efectivamente o sea los echaron en las piñatas o venían en bolsitas etcétera pero eran figuras de mucho menor y esos muñecos hoy por hoy han sido muy buscados por coleccionistas de México de extranjero y los mexicanos están haciendo un buen trabajo está Cristian Gauna está acá Josefina Luis y están haciendo toda una investigación en relación a ellos para hacer una clasificación porque además por lógica si es un muñeco que es copia su reproducción también es sencillona de hacer entonces hay que estar muy truchas porque hoy las falsificaciones todo tiene gran auge entonces esta parte también es una parte bonita del coleccionismo de lo nacional ¿por qué? porque son figuras que no valían nada y hoy superan en muchas ocasiones por precio y por dificultad a figuras incluso originales o hasta empacadas en el original entonces estas cuestiones cuando me dicen una buena figura pues depende de qué consideres una buena figura una buena figura puede ser una de las 60 pero puede ser también una del 2000 si es lo que te gusta ¿cuál es la buena figura? por la que te gusta ¿cuánto puede valer una figura? si hay un estándar de mercado pues puedes valorarlo pero en la cuestión de las figuras mexicanas como las que les he enseñado pues depende quien lo quiera quien lo venda o sea si lo vende una persona que vende caro te va a salir caro quien se lo venda a una persona que quiere pagar por ella si es una persona que es la pieza que le falta para completar una serie es decir todo esto es muy variable sin embargo como ustedes han visto en todo lo que hemos platicado la figura tuvo una evolución y ha pasado por distintas partes es decir desde un diseño conceptual hasta su producción masiva su gran detalle hasta las figuras más sencillas que son los bootlegs pero bueno todo es parte de una historia lo que sí es que todas estas son representativas de la edad de oro que nosotros llamamos de la figura de acción que básicamente yo la pondría de los mediados de los 60 a mediados de los 80 bajos esa es la parte para mí importante de lo que yo colecciono pero ahora si se dan una vuelta por la exposición van a ver que hay unas maravillas que ya tienen otras tecnologías ya tienen impresoras de 3D ya tienen escaneos ya tienen etcétera cuando ves las figuras te da la apariencia que está el actor en este caso Aero Manolo etcétera ves a la persona como tal me gustan son como monumentos prácticamente estatuas son artesanías son esculturas obras de arte sin embargo cuando lo agarras sientes que lo vas a romper y todos estos muñecos que les enseñé la ventaja que tienen en relación con eso es que te siguen dando ganas de comprarlos cuando va mi hermano a mi casa cuando va mi familia y agarran esas figuras los doblan ya no importa y esa figura puede tener una liga puede tener yo no, no, no los dobles cuando llegué alguna vez con una caja a mi oficina y llegó el notario con el que trabajo me dice ¿y esta caja? bueno casi me muero pues así es pero ¿por qué? porque realmente da ganas de tocar estas figuras de jugarlas todo y es el alma el espíritu todas estas figuras fueron diseñadas con la intención que sea de una empresa que quería ganar dinero de una empresa que quería hacer un concepto de hacerle llegar juguetes a los niños o de lo que fuera pero todos fueron para divertirse y eso es lo que hoy nos tiene aquí coleccionando ¿no? la diversión el gusto y bueno pues esperemos que lo que puede poquito mucho que hayamos hecho los coleccionistas en esta vida pues el día de mañana sirva a las futuras generaciones y no tienen que empezar a picar piedra como nosotros sino que puedan llegar información como lo estamos haciendo nosotros el día de hoy pues juntando y pasando en la tradición oral pero bueno próximamente ya verán bellas obras ahí de literatura o de fotografía en libros y todo cada vez los mexicanos están más metidos en este relajo muy reconocidos ya en el mundo pero bueno esa es la cuestión pues les agradezco a todos su participación aquí la su visita estoy a su orden si quieren hacerme una pregunta aquí si no la sé pues les voy a inventar algo seguramente si no nos vemos allá fuera y platicamos y pues también muchas gracias al unboxing por esta oportunidad a todo el staff que trabajó en ellas han estado aquí bueno han estado cansadísimos pero siguen ya se sientan en cualquier lado los veo están sentados en las bombas pues ya están muertos porque son muchas muchas horas de trabajo el primer día que estuvimos aquí estuvimos a las 3 de la mañana montando y los veías con ese amor y esa dedicación que tienen los organizadores alías y su pozavero y toda la gente que está ahí pues yo la verdad un aplauso para ellos les pido y que bueno esta es la primera de muchas que va a haber ellos ya tienen éxito reconocido con otra pero en realidad esta está dedicada a las figuras de acción a juguetes y esto es más lo que nos gusta a mí la de cómics me gusta pero no me dice mucho porque no quiero entrar a ese mundo es un mundo mucho más amplio del que estamos hablando pero la verdad es que este es un muy buen esfuerzo y le echaron muchísimas ganas entonces hay que darles apoyo muchísimas gracias muchas gracias Luis Felipe toda una cátedra en cuanto a los hombres de acción un aplauso ¿dónde te pueden localizar para platicar contigo? aquí estoy aquí en el área de acá afuera donde está el museo ahí tenemos expuesto unas figuras bueno expusimos varios coleccionistas que nos dieron chance de aquí de mostrar un poquito de lo que tenemos y ahí vamos a estar hay unas mesitas ahí también que no tienen juguetes ni nada para venta y ahí estamos para que podamos platicar y bueno lo que se les ofrezca si no de cualquier manera pues después les voy a dar a través de la página datos de contacto pues para que cualquier pregunta que tengan y pues muchas felicidades felicidades muchas gracias y Gracias por ver el video.